El otro día me fui a la casa de la perdiz Sé que estaba muy lejos, cerca de donde cayó el conejo Sabía que por ahí, que era el casino de la lombriz Y afuera que flor de curro, choripanes vendía el burro Entré y me desesperé, cuando lo vi al yacaré En el bosque somos timero, menos celoso hormiguero No sé qué me pasó, el gusano a mí me ganó Y casi me quedó mudo, la lechuza me ganó el nudo De perder ya estaba harto, de miseria el lagarto Hoy no estoy de buena rancha, me ganaste la cucaracha Y dale con el ñau Mientras que él me entregó El chancho con el castor, le ganan tranquilamente A la abeja y a la serpiente, bloqueaban en un rincón El sapo con el león, los pescados justo al loro Le dieron el siete de oro, en la puerta cuidando están La laucha con el tucán, y el barman de este casino Es el peor a la del pingüino, y cayó el amanecer La tortuga empezó a correr Se terminaron de aposar, la hiena empezó a llorar O escojo el fanfarrón, el burro peló el bastón Y así fue con esta fauna ¡El lobo se fue a la fauna! Un hombre muerto en el ring Sin reclamos llueven lágrimas Su cuerpo desvala en los sueños Pero se secará bajo tierra Un hombre muerto en el ring Se hace en agua a los ojos El suelo eterna compañía Pero se secará bajo tierra Golpes secos, brazos empapados Se resbalan en el suelo No esperaba, no esperaba encontrarte en mi ataúd Un hombre muerto en el ring Se hace en agua a los ojos Su cuerpo desvala en el suelo Pero se secará bajo tierra Un hombre muerto en el ring En el ring sin reclamos llueven lágrimas Su cuerpo desvala en el suelo Pero se secará bajo tierra Golpes secos, brazos empapados Se resbalan en el suelo No esperaba, no esperaba encontrarte en mi ataúd Golpes secos, brazos empapados Se resbalan en el suelo No esperaba, no esperaba encontrarte en mi ataúd No esperaba, no esperaba, no esperaba encontrarte en miраст ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 San Roxanne San Roxanne San Roxanne San Roxanne Bueno vamos El aroma de tu cuerpo Taza esta visión mi mente Y me deja de temblar mi cuerpo Cuando estás presente Es el frío de tus ojos Que desarma mi mirada Yo no dejo de soñarte Enredado entre mis sábanas Baila, baila ¿Quién es el frío de tu amor? Mueve sin mirar De un ladito para el otro Baila, baila, baila ¿Quién es el suelo de dolor? Acércate a mi lado Pero un poquito a poco ¿Cómo dejar de pensar En tus ojos y en tu risa? ¿Cómo olvidar tu pelo Que se mueve con la risa? Es tu cuerpo en movimiento Que me llevas a los huesos Yo muero por llevarme Solo uno de tus besos ¿Quién me estoy moviendo loco? Mueve tu cintura Un ladito para el otro Baila, baila, baila ¿Quién me estoy moviendo loco? 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 Dame un poco de tu cuerpo Para así sentirme vivo Con tu mirada Y con el fuego de tus labios Gémame la piel Y luego entrégate a mis brazos Y luego entrégate a mis brazos En el fuego de tus labios Y luego entrégate a mis brazos Un poquito a poco Morena mía Dame un poco de tu cuerpo, mujer El amor de la piel El fuego de tus besos El amor de tu corazón 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 El amor de tu corazón